Con cada beso que me das Yo te quiero más y más Todos los besillos que me has dado tú Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero de ti Necesito tu besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime alegría que yo soy una doña de tu corazón Necesito tu besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime alegría que yo soy una doña de tu corazón Dime alegría que yo soy una doña de tu corazón Siempre están conmigo Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero de ti Necesito tu besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime carenito que yo sola voy a ver tu corazón Necesito tu besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime carenito que yo sola voy a ver tu corazón Dime amorcito que yo siento alegría 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 Dime amorcito que yo siento alegría